Bueno, la receta del día de hoy, bastante práctica, vamos a hacer unos deliciosos burritos de adobo. Si quieres llorar, hay cebollas ahí al rato. Por eso ahorita voy a hacer cuatro cebollas, vamos a sacar. Vamos a ver ingredientes, chef, burritos de adobado. Para esta deliciosa receta, burritos de adobo o adobado, tenemos una salsita naturas italiana 106 gramos, media libra de carne de cerdo adobada, un chile pimiento picado finamente, media taza de cebolla picada finamente, tenemos una taza de mozarella, tres tortillas de harina, seis cucharadas de pico de gallo, vamos a platicar sobre el pico de gallo. Preparación en tip culinario, sal y pimienta. Ahí lo van a ver en el tip culinario, nuestro delicioso pico de gallo, que van a ver ahí los ingredientes. Alapeño, tenemos tomate, limón. Te doy tu vaso de agua, toma un trago porque ya sabes, sí fue emocionante. Sí, me emocioné. Esa bienvenida. Muchas gracias a la producción por el video. Vamos a tener segunda buena noticia de la mañana y es la presentación de nuestro nuevo producto. Nuestro nuevo producto, les traemos muy contentos a presentarles nuestra nueva ketchup, la vamos a estar lanzando aquí en Guatemala, de hecho ya está en los supermercados, ya lo pueden encontrar en los supermercados. Y bueno, como expertos que somos en tomates en Guatemala, con la trayectoria que tenemos como Naturas, pues... La reina de las salsas, Cori. La reina de las salsas, Naturas. Pues ahora estamos lanzando este bebé que sabemos que va a ser un éxito, ¿verdad? La tenemos en 400 y en 700 grados. Que esta tiene 18 tomates, o sea, para que vean cuánto tomate, puros ingredientes naturales. Y la otra son 10 tomates, Cori. Depende del tamaño de la botella. Naturas Ketchup. A ver, yo pienso en papitas fritas cuando pienso en ketchup. Podría pensar en una hamburguesa con queso o en un pescado empanizado. ¿Tú, chef? Uh, salsas agridulces. Tenemos buenos adobados también, como el día de hoy. O sea, eso tenemos un producto 100% caliente, ¿verdad? Que vamos a aplicar. Así es. Con Naturas, que es la reina de las salsas. Y vamos a mantener, Amaya, la calidad que tenemos y siempre los tres principales atributos, ¿verdad? Color, consistencia y sabor. El sabor, buenísimo. Tienen que probarla. Así es. Bueno, vamos contigo, chef. Bueno, tenemos ya nuestra cebollita. Vamos avanzando. Y vamos a picar finamente. Vas a picar cebolla, chile, pimiento. Mientras una... ¿Podemos hacer una breve pausa, chef? Sí, vamos a picar cebolla, pimiento. Tengo listo el adobado. Vamos a la pausa y seguimos. Muy bien. Seguimos armando nuestra receta. Aquí con... Ahí sí, las sorpresas del día de hoy, ¿verdad? Estamos muy contentos. Y vamos a utilizar nuestra margarina. Mira, sol. Y con esto, nosotros lo que vamos a hacer es saltear nuestro relleno para nuestro adobado. Entonces tenemos cebolla, tenemos pimiento y le podemos agregar un toquecito de cilantro. Vamos a picarlo finamente. Y este va a ser el relleno de nuestros deliciosos burritos adobajos. ¿Ven? Ahí ya. Excelente, gracias. Muy bien. Tú prefieres con cuchara, ¿verdad? Me encanta, pues sí. Es la costumbre. Sí. ¿Verdad? A ver, te voy a retirar esto que está sucio. ¿Qué más me llevo de ahí? Pues ahorita ya tenemos todo, simplemente los ingredientes. Y bueno, en lo que se está cocinando esto, fue bastante fuerte. Ya tenemos también, muy importante, previamente los burritos, nosotros los vamos a hacer. De mis favoritos es de adobado. Fue ahí con un chef amigo, ajá, que sí, que los míos son mejores, los míos son, no. Ahí sí que cada quien hace su burrito y que les encanta. Pero los tuyos son mejores. Los míos son mejores, el chef ya sabe de qué le estoy hablando. Hoy está Cori Curiel con nosotros. Cori, para que la gente te identifique, nos platicas un poco. Vienes en representación de Unilever de Centroamérica. De las marcas. De las marcas, de nuestras marcas, que son las estrellas de este programa y el chef. ¿Verdad? Y a May. Hablamos de las ketchup, porque ya podemos, si usted va al supermercado y va caminando, Naturas Ketchup para las papitas fritas, aros de calamar empanizados, se me ocurre a mí, chef. Buenísimo, todo eso, para eso tenemos, pero así como la clásica Mil Islas, que vamos a tener varias variedades. Uf, a los huevitos estrellados, ¿verdad? Ah, pero mi hijo le pone a los frijoles. A mí me encanta, con frijoles también me fascina. Así es, mi esposo está muy feliz. Ah, sí. Le encanta la ketchup. ¿Y qué más, qué otras noticias tiene la familia Naturas? Bueno, Naturas, Naturas hoy es la... La reina. Bueno, la reina de las altas, pero ahora nos pasamos a otros segmentos. Como expertos de tomate, pues ahora vamos con la ketchup. 18 tomates en la de 700, 10 en la de 400, que eso es muy bueno. Van a verlo en el sabor, van a verlo en la consistencia, van a verlo en el color. Porque tiene un color distinto por la cantidad de tomates que tenemos en el proceso de la ketchup. Y bueno, aparte de eso, a mí para esos burritos en adobo, el picante. Ahorita le vamos a poner, le ponemos un poquito, si quieres. Le ponemos un poquito, yo creo que sí. De eso podemos hablar, Amaya, que el chilero, su intensidad de picante es menos. Entonces, si hablamos de que la familia no come mucho picante, este chilero es más bien un encurtidito con un toque de picante. Y ese, pues, pueden probarlo todos. Ahora, si es como mi familia, que ahí sí comemos picante, gracias a mi mamá, ahí sí tabasco. Esta intensidad es muy fuerte, de hecho, a los que no están acostumbrados, sí. Tu mamá nos estará viendo. Seguro. La saludamos. ¿Cómo se llama tu mamá? Igual que yo. Igual que tú. Doña Cori. Así que Doña Cori solo usa tabasco. Doña Cori tabasco. Porque ella come mucho picante, pero para el resto de consumidoras, pues, tenemos eso. Que todavía no se atreven, ¿no? Sí, es un picocito rico y con ese burrito huele. Para aprovecharlo. Para aprovecharlo. O sea que tabasco para las salvajes o los salvajes, porque es más picante. Muy picante. Y bueno, chilero que está buenísimo. Bueno, vamos a terminar la receta con Chef Luis. Aquí vamos ya. Vamos con lo último. Ah, hablemos del pico de gallo. ¿Hablamos del pico de gallo, Chef? Hablemos del pico de gallo, lo que ya tenemos casi listo. Porque, Chef, habló hoy del pico de gallo y nos dice que es un acompañamiento habitual de muchos platillos mexicanos. Exactamente. Pero guatemaltecos también. Sí, es mucho de la dieta, por lo que dice por la región. Ah, me encanta. Pero mexicanos lo utilizan mucho y como quesadillas, lo que platicamos. Es cierto. Hay uno que le llaman también molletes y es muy interesante que son los molletes mexicanos. Es un pan abierto. No, no, sino molletes, ¿no? Sí, no, pero no los dulces. No los dulces. Muy interesante eso. En México es otra cosa. Sí. La variedad más común del pico de gallo es esta ensalada de mezcla de tomate, cebolla, chile jalapeño, que ahí vemos que Chef está cortando. También tiene chiles, pueden ser chiles verdes picados, que no pican, ¿no? Y se cree que todo está relacionado con el color de la bandera de México, verde, blanco y rojo. Se puede consumir con totopos, molletes, ahí están los molletes que tú nos mencionabas, pero no son los tradicionales. No son los tradicionales. No, es otra receta. ¿Cómo son? Y también las quesadillas mexicanas. Es un pan abierto, igual se le saca, digamos, el relleno, es bien interesante. En las investigaciones y todo, que lo hemos hecho un par de veces, se le pone frijol o se le pone alguna ensalada y después se le pone el queso encima y lo mandan a comer. Hay que hacerlo. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, sí. Hay cuatro variedades de pico de gallo, pico de gallo saldo, pico de gallo dulce, pico de gallo uroapan y el último. Yucateco. Pico de gallo yucateco. Ah, qué bonito. Sí, son las variedades que yo manejo. Y no importa tanto que no piquemos todo así como al mismo tamaño y en cuadritos. No, ahí sí que como uno quiera. Digamos, en este caso yo puse un poquito más fina la cebolla y el tomate y el jalapeño, en este caso lo puse en rodajita, ¿verdad? Ya está el pico de gallo, entonces, Chef. Vamos ahora, entonces. Yo prefiero como el chef lo picó, Amaya, porque tú puedes darte cuenta cuál es el picante. Exactamente. Y pero le quitaste las pepitas, con eso no va a picar tanto, Chef. No, busco mucho, busco la parte de la punta del, digamos, del jalapeño, como pueden ver aquí. Y con eso estoy tranquilo. Voy a armar entonces unos burritos solo para que vea. Esto solo queda armar, ¿podemos ver en repasando? Vamos al repasando, lo que voy armando un par. Muy bien, repasamos. Bueno, en los burritos de adobado. En una sartén, salteamos la cebolla, el chile pimiento, sal, pimienta y agregamos carne adobada picada solamente. Preparamos nuestro pico de gallo. Ya tenemos todo listo. Para el burrito debemos colocar la tortilla de harina, una capa de salsita Naturas, que en este caso lo vamos a tomar ya. El adobado, queso y doblamos. Colocamos en una sartén y servimos nuestro pico de gallo. Listo ya solo para acompañar.